En día, corriendo por la mía, mojando en la bella con su copa prendía Con que traducía pa' gustarse la vía, y como yo no prendío, esta noche es el mío Trabajo poseía, en cambio y boquería, en gaseo la controla, esta noche hay avería Pensaba esa huella sola, así a ti que la motiva, y como me quedaba con la danza, no me la activa Un short y me salió pico, en la pele puse duro y la mata en la raya A nadie sabe más que suelta que quema, otro tallo ven y vamos pa' la playa A noche un short y me salió pico, en la pele puse duro y la mata en la raya A nadie sabe más que suelta que quema, otro tallo ven y vamos pa' la playa Prega y corra la machina, lleve más la benzina, la puerta va pa' arriba, en la saliva Dos de neverita, palilita y birrita, con un pal de poquitas que se quieren y me invitan Me van, fuman, se me dedican, y pa' la agua pincan, con las mismanitas, ellos te predican A rumbo si va el bajo, te lo solicitan, porque la que cita y el mismo se apitan Si nena pa' la tienda, la cosita buena, te duran pa' el orillo y alamos como sea Se leuda de cuadrillo, el cabrón es más que mea, y si alguno se quilla, se la lleva la manía Cuidate a esa carapa, te lleno de guata, anda derechito, te vas sin pata Por ahí mancito, y a mí no nos demajo, no se me dio guito, ya me quedo sin aracos Chori me salió pico, a la pelota se duro y la mata en la raya En la belleza de maquina suelta que quema, otro tallo ven y vamos pa' la playa Anoche un chori me salió pico, a la pelota se duro y la mata en la raya En la belleza de maquina suelta que quema, otro tallo ven y vamos pa' la playa Solamente es duro, el que por diez años puede demostrarlo Si un buen que produce solo, Green Jedi, Gabi Music Son diez años que los tengo caminando por la orillita Y si una penaza que el taxi me lo dejó, pero no se olviden que Si la rupa me sale con tú, yo le pongo duro y lo mato en la raya En la belleza de maquina suelta que quema, otro tallo ven y vamos pa' la playa En la belleza de maquina suelta que quema, otro tallo ven y vamos pa' la playa